Hola, soy Marc O'Neill de The Wine Place, el sitio donde te ayudamos a encontrar tu estilo de vino. Vamos a acatar un Chardonnay. Es un Chardonnay de McLaren Vale, en Australia. El Chardonnay, curiosamente, es una de las uvas blancas más importantes del mundo, y la cosa importante del Chardonnay, una de las cosas importantes del Chardonnay, es que el estilo del vino cambia de dónde viene la uva en el mundo, es decir, que es una de las uvas que puede crecer en un clima fresco, templado o caloroso. No todas las uvas pueden sobrevivir o, por lo menos, para hacer buenos vinos en todos los climas, pero el Chardonnay sí. Y la cosa curiosa es que el estilo del vino y también los aromas y sabores cambian, depende de dónde han crecido las uvas. Este vino, McLaren Vale, es un vino de la bodega Darenberg, una de las bodegas emblemáticas de Australia. Este vino, vamos a ver qué tenemos dentro, porque ahí es un clima moderado, a veces es más caloroso. Notamos del color del vino, es un limón muy atractivo, tiene intensidad media y el nariz. Ok, hay muchas cosas que tienen aromas de frutos de hueso, como albricoque, también tiene frutas tropicales, tiene piña, mango y hay algo cítrico, como el limón. Pero hay otros detalles también. Eso es importante porque el Chardonnay también es una de las uvas que asociamos con tratamiento, o por lo menos pasar algo de tiempo en barica. Este vino también tiene ese toque de roble tostado. También las especias que... Y otro detalle, también parece muchos detalles, pero eso es lo que hay en la copa. Hay un toque de mantequilla también, porque este vino ha pasado por la fermentación maroláctica. Entonces, tiene todos estos aromas muy atractivos en la copa. Y en boca... Es un vino seco, también fresco, muy bien, muy bien equilibrado, pero la ciestra, con esta frescura en boca, todos los aromas salen en boca. Y también este toque de onxuosidad. Y al final, largo. Entonces, para cambiar tu forma de pensar como el Chardonnay, como, ah, me gusta el Chardonnay o el Chardonnay, hay un amplio estilo de Chardonnays en el mundo. Este de Durenberg o de Olive Grove Chardonnay de McLaren Vale. Hay un link abajo para encontrar más información, pero muy elegante. ¡Salud!